Esto es XEIMT, canal 22, transmitiendo desde México, Tenochtitlán, la región más decadente del aire para todo el mundo. Esta es la ciudad más imposible, aquí donde el apocalipsis se nos institucionalizó. Estamos transmitiendo Me Canso Ganso, un programa catódico, apoteósico y romántico. El único programa de radio hecho exclusivamente para la televisión. Uno no puede dejar de ser lo que uno es. Ha habido mucho sospechosismo, porque en México nos cuesta trabajo entender que una persona que da su voto libre por alguien, sienten que es como dar un cheque en blanco a una persona. Después de 10 años de no haber tenido un programa en la Televisora Cultural de México, Fernando Rivera Calderón regresa a Canal 22 con Me Canso Ganso. Y a mí se me hizo muy simpático realmente poder retomar esta frase, porque creo que habla mucho del momento que estamos viviendo en México. Y lo trato de ver con un poco de sentido del humor, que creo que es algo que no hay mucho ahorita afuera. La gente se está tomando las cosas muy a pecho. Hubo personas que escucharon el nombre del programa y les pareció que era una agresión. Yo digo, oigan, es un chiste, es una rima. O sea, no olvidemos que esto, antes de llegar a la 4T, ya tenía un significado. En este programa, pues están todos esos elementos, pero bajo una coartada muy rara, que es que, ustedes saben que a mí me corrieron de la radio hace algunos años, justo por defender mi punto de vista y por respetar al público. Entonces, pues mi historia es que yo quería hacer un programa de radio, pero como la radio está tan cerrada en este momento y prefieren a los callos de hacha y a otra clase de comunicadores, que hacen otra clase de periodismo, pues tuve que venirme a hacer mi programa de radio a la televisión. Es una cabina donde tratamos de replicar las cabinas de los años 50, 60, más o menos, con el equipo, además, que muy amablemente nos prestó la Fonoteca Nacional, el Instituto Mexicano de la Radio. Fuimos a hacer una búsqueda de aparatos, de grabadoras de carrete, estos teléfonos maravillosos, por donde el público nos va a poder llamar. Yo sí quiero dejar muy claro eso, yo no soy palero de nadie, yo no vine a hacerle campaña política a nadie, voy a ser igual de crítico que he sido siempre. Ahora, este es un programa de música, de cultura, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de poesía, y cuando haya que, cuando la crítica tenga que darse, cuando haya algo que a mí me parezca que tenga que decirlo, lo voy a decir con todas sus letras. En este caso, muchos de los periodistas importantes de este país hablaron de este programa sin haberlo visto y aseguraban que iba a ser un programa de propaganda, de tal o cual cosa. Yo decía, qué bárbaros, ¿no? Porque, pues eso no lo hace un buen periodista. Estos eran periodistas muy famosos, pero no están siendo buenos periodistas, sino están respetando, pues, las reglas básicas del periodismo. Un voto para Bach, muy bien. La televisión requiere presupuestos más altos, pero el presupuesto que estamos usando en este canal para hacer este programa no es de ninguna manera un presupuesto que se salga de los estándares de lo que es hacer un programa de televisión. El presupuesto se distribuye entre los 15 programas de la temporada. No crean que yo voy a ganar dos millones de pesos, o sea, por favor. No crean que me dieron un premio por haber votado por López Obrador. Y, pues, se usa para todo esto que estamos viendo. Llevamos años escuchando las mismas voces. Y yo creo que eso no tiene que haber una campaña en los medios para que todos lo sepamos, ¿no? Sabemos que llevamos décadas escuchando y viendo a las mismas personas en los medios. Y bienvenida a la diversidad. Estaremos todos los jueves, por las noches, completamente en vivo, transmitiendo para México Tenochtitlan y el resto del mundo.